¿Qué significa que Jesús es nuestro mediador? Hace poco en la clase de discipulado que estamos llevando en la iglesia, surgió esta pregunta. ¿Qué significa que Jesús es nuestro mediador? Por ende me puse a investigar más, a estudiar más, un poco más este tema que es muy importante para nosotros los creyentes. Y hoy en este breve video te voy a mostrar por qué Jesús es nuestro mediador. Entre Dios y los hombres, por qué lo necesitamos y por qué Dios estaba airado con la humanidad. Ahora, todos sabemos que un mediador es una persona que intercede, es decir, uno que actúa como intermediario para trabajar con las partes afectadas a fin de que esas partes puedan lograr una conciliación. Un mediador intenta influir en un desacuerdo entre las dos partes, con el único objetivo de resolver un conflicto entre ambos. Entonces, sólo hay un mediador entre Dios y la humanidad, y ese es Jesucristo. ¿Pero por qué? Ahora vamos a ver. En este breve video veremos por qué Dios tiene una disputa con nosotros, los moradores de la tierra, y por qué Jesús es nuestro mediador, y por qué estamos condenados si tratamos de representarnos a nosotros mismos delante de Dios. Comenzamos con que Dios tiene una disputa con nosotros a causa del pecado. El pecado se describe en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios. Vemos primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. También el pecado es una rebelión de nosotros contra Dios. Vemos rápidamente Deuteronomio, capítulo 9, versículo 7. No olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios. Habéis sido rebeldes a Jehová. Dios odia el pecado, y el pecado está entre todos nosotros y Él. Es decir, el pecado es esa acción activa que nos separa de Dios, que nos mantiene en enemistad con el Señor. Nos dice Romanos 3, 10. No hay justo ni aún uno. Entonces, todos los seres humanos son pecadores a causa del pecado que hemos heredado desde Adán. Así como el pecado que cometemos diariamente. El único pago justo por este pecado es la muerte. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es la muerte. El pecado no solamente nos lleva a la muerte física, sino a la muerte eterna. Y para eso nos vamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo del 11 al 15. Y dio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el jades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el jades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En pocas palabras, el justo castigo por el pecado es una eternidad en el infierno. Una eternidad sin Dios. Una eternidad sin Cristo. Una eternidad sin su gloria. Por esto es que necesitamos un mediador. Porque nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para mediar entre nosotros y Dios. Por más buenas obras o porque guardemos la ley de Dios. Esto sencillamente no nos hace lo suficientemente justos para estar delante de un Dios santo. Veamos Romanos 3.20 Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y ahora, ¿qué nos dice Gálatas 2.16? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie absolutamente, nadie será justificado. Con esto nos queda más que claro que sin un mediador estamos destinados a pasar la eternidad en el infierno. Ya que es imposible salvarnos a nosotros mismos de nuestros pecados. Pero a pesar de todo, hay una esperanza. Y esa esperanza que en la cruz del Calvario dijo, Entonces, Jesús representa a aquellos que han depositado confianza en él para ser representados ante el trono de la gracia de Dios. Él intercede por todos nosotros, más que un abogado. Esa es una verdad para nosotros, porque algún día nos encontraremos cara a cara con Dios. Pero lo haremos siendo pecadores completamente perdonados y justificados a causa de la muerte de Jesús por nosotros. Podríamos decir, nuestro abogado defensor llevó el castigo por todos nosotros. Y una prueba más de esta consoladora verdad está en Hebreos 9.15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es por causa del gran mediador que podemos estar hoy ante Dios. Y podemos haber renovado nuestra relación con Dios. Ya tenemos paz. Ya no estamos enemistados con Dios. Estamos revestidos de la justicia de Cristo mismo. En la cruz, Jesús intercambió nuestros pecados por su justicia. Y eso lo vemos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Entonces, su mediación es la única forma de salvación, de salvarnos, de tener la herencia, la vida eterna, el reino de los cielos.